Elementos de la Policía Estatal logran detener a un presunto ladrón, esto se da en el marco del convenio del mando único, ya que en coordinación con la Policía Militar, elementos de la Policía Estatal, al estar realizando recorridos de prevención, seguridad y vigilancia, reciben el llamado por parte del sistema de emergencia 066, donde les informan de un robo a una camioneta Nissan repartidora de pan de la empresa Bimbo. Esto se da en calle Pedro Lascurain, de la colonia 05 de Mayo, en la ciudad de Gómez Palacio, por lo que los agentes de inmediato se trasladan al lugar. Al arribar, se entrevistan con una persona en sexo masculino, empleado de la empresa Bimbo, el cual les manifiesta que minutos antes, dos sujetos del sexo masculino lo habían robado, les quitaron el dinero de la venta, por lo cual los oficiales solicitaron al empleado de dicha empresa la acompañara para la localización de los presuntos. Al hacer los recorridos en la misma colonia, les señala una persona que transitaba por el lugar, con las características de la persona que minutos antes lo había robado, por lo que los uniformados proceden a abordar a dicha persona para realizarle una entrevista, así como una revisión corporal, a quien responde el nombre de Vicente Flores, de 30 años de edad, con domicilio en la colonia 5 de Mayo, en la misma ciudad de Gómez Palacio. Se le asegura la cantidad de 350 pesos, haciendo mención del presunto delito cometido, por lo que le aseguran la cantidad para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente y se deslinde la responsabilidad.